Yo estuve... Nada, me encontré con Alberto y estuve pensando en algo que él me propuso y creo que me va a hacer bien. Te va a hacer bien. ¿Lo de la gira puede ser? Sí. ¿O qué? Sí, me voy a ir de viaje con Alberto. ¿Y Jamín? A Jamín no le importó ni un poco, ¿eh? Por eso... Nada, estuve pensando y no... No me va a venir nada mal desaparecer por unos meses. ¿Desaparecer por unos meses? ¿Y a dónde pensás ir? Ah, bueno, eh... Está bueno que aparezcas así porque así me ahorro. Esto de tener que estar contando 70 veces lo mismo, me voy a ir de viaje. Por un tiempo voy a irme. Y a lo mejor cuando vuelvas ya vas a tener todos los sueños cumplidos. Ojalá, ojalá, ojalá se te dé lo del auto, lo de la casa, lo del perro granudo. Y a lo mejor hasta... Hasta ya cuando vuelva... No sé. Podés ya tener un bebé. ¿Vos no te podés ir? Ah, no. No, ¿por qué no me puedo ir? ¿Quién me detiene? ¿Quién me detiene? No soy la Mónica. León, yo... Yo quiero hablar con vos. Dale. Cuando estemos solos vamos a hablar. No, yo tengo que hablar con vos ahora. No, me contestaste. ¿Cómo supiste que fui a ver a Firmati, Ángela? Porque te seguí. ¿Qué? Te seguí, te seguí porque pensé que te ibas a encontrar con esa mujer. ¿De qué estás hablando? Ángela, no entiendo. Y la vecina está de enfrente. Y cuando te vi entrar al consultorio de Carlos, de Firmati, ahí me volví. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Son reacciones lógicas de una tonta enamorada. Mamá, evitá. Evitá esas cosas tan cursi que tenés, por favor. ¿Qué te dijo Carlos? No, no, no. En general me dijo que... Está complicado, no es grave, está complicado. Mamá, ¿te podés explicar mejor qué te dijo? Estoy explicándome, estoy explicándome que mamá tiene... Tengo unos problemitas de salud, ¿eh? ¿Problemitas de salud? Problemitas de salud, sí. Pero decime la verdad. ¿Qué? Decímelo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿De qué? ¡Calmate! Por favor, Ángela, hay que hacer unos estudios nada más. Para estar tranquilos, eso es. Bueno, al final entonces tenés problemas, si no me lo decís. Tenés problemas de salud. No, no, Marilina, no, Marilina, por favor, te digo, no te preocupes. No te preocupes, déjame a mí. En serio, te digo, no te preocupes. Anda a hacer lo tuyo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer lo mío ahora? Tranquila, hija, tranquila. Cuando pase todo hablamos, ¿sí? Anda. ¿Qué tal si hablamos, Ángela? ¿Sabés, Beto, que estas discusiones a mí no me hacen bien? ¿No sabés cómo me duele la cabeza? Me voy a recostar un rato. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Que no, que lo siento, que yo no, no, no te quiero hacer perder el tiempo a vos. ¿Por qué me tomás por tonto, Beti? ¿Por qué me decís eso, Juanca? ¿Por qué no me decís que hay un tercero y listo? No seas básico. ¿Por qué siempre tiene que haber otro? ¿Siempre tiene que haber otro? ¿Cómo? Por supuesto. ¿Ah, sí? Ah, vos sos como esos que no ve más allá de sus narices. Cuando algo no va, no va. Oye, porque hay un tercero, no me jodas. ¡No me grites! No te grito, pero me pone loco que no me pueda ver como un hombre. ¿Pero quién te dijo a vos que yo no te puedo ver como un hombre? A ver. De hecho, a todos los hombres los veo como hombres, pero eso no significa que me quiera poner en pareja con cada uno de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son todos esos tipos que estás hablando? ¿Cómo me estás hablando en serio, no? Yo lo puse como ejemplo. ¿Vos sos como ejemplo? Ah, ¿qué ejemplo es ese? ¿Ese harem de tipo que tenés alrededor? ¿Ese es el ejemplo que me ponés? ¿Vos pensás que alguien te va a querer como te quiero yo, Beti? Yo no tengo un harem de tipos, ¿eh? Lo acabás de decir, no me contradigas. Y vos no me conocés a mí. Nadie me conoce a mí. ¿O alguien sabe acaso que yo soy una idiota que siga esperando todavía que nada madrina parezca y le cambia la vida de una vez? ¿Eh? ¿O qué clase de otra chica te pensás que soy yo? Todas son otra clase de esa chica que decís vos. Todas. Ah, no. Vos sos un tarado importante de verdad. Vos no entendiste nada, ¿eh? Anda, anda a hacerte entender por esos tipos que te están atrás. Anda, anda a ver si te entienden. Me cansaste, ¿sabés? Me cansaste. ¿Viste que el león se viene conmigo, no? ¿De viaje? Es una idea que le tenés que sacar de la cabeza. ¿Por qué se lo voy a sacar de la cabeza? La única manera de poder recuperar el tiempo perdido con mi hijo. No es tu hijo. Porque, perdóname, pero no es tu hijo. Lo dije desesperada. ¿Pero qué estás diciendo ahora? Cuando éramos novios, Selva quedó embarazada. No, 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 no. Te pido que me dejes hablar porque si no, no lo digo. Me cuesta mucho hablar de él. Esto es un secreto familiar. Escúchame bien. Cuando Selva quedó embarazada, lo rechazó al bebé del vamos. Entonces mamá dijo, vamos a mudarnos. Y nos fuimos. Y vos estabas por irte a empezar tu carrera. Vos no me dijiste que no me querías más. A mí yo no me quise. Te mentí, te mentí. También en eso te mentí. Escúchame, por favor. Nos fuimos a vivir a Rosario durante nueve meses. Nació León. Y Selva se fue. Y yo lo vi a ese bebé. El leoncito tan chiquitito. Tan dulce, tan... Tan desvalido, tan solito. Y equivocado o no equivocado. Tomé una decisión que mamá no estaba de acuerdo. Oscar tampoco estaba de acuerdo. Pero... Y lo anoté a mi nombre. Escúchame. Y lo anoté a mi nombre. Selva se enteró y no le importó. Pero volvió después de diez años. Y dijimos que era la tía Selva. León, vos no te podés ir así como así. ¿Qué es lo que te pasa? A ver, ¿qué siempre dejas las cosas por la mitad? Oye, ¿que yo dejo qué? Las cosas por la mitad. No, no, no te confundas. A mí las cosas me dejan. No, no, yo no dejo las cosas por la mitad. No te confundas porque es bien diferente. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿qué te pasa? Decime que estás enojado conmigo porque tuve que cuidar a Martín. No es eso. Dame, dame una razón para que yo me quede. A ver, dale. Bueno, lo nuestro. ¿Lo qué? Lo nuestro. ¿Qué, no te parece una buena razón? Lo nuestro. Sí, sí, lo que tenemos. Lo que estamos tratando de construir día a día. Está bien, lo que estamos tratando de construir día a día. Acá en la construcción el único que lleva a los ladrillos soy yo. El que la rema, el que hace todo, soy yo, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? Qué injusto que sos, ¿eh? Ah, ¿yo soy injusto? Yo te digo lo que vos me hacés sentir a mí y yo soy injusto. ¿De dónde venís? Fui a llevar a Martín hasta la casa. Digo, para que vos no te pongas así como te ponés. Ah, que yo no me ponga así. No tengo motivo para estar como estoy, ¿no? A mí me pasan diez millones de cosas en las que vos no figuras y yo me pongo... Ah, dejá, te joder, lo llevaste con mucho cariño, ¿no? No me conocés. No me conocés porque si me conocieras no pensarías que yo estoy jugando a dos puntas. No me conocés. Y si no me conocés, ¿sabés qué? No tiene sentido seguir así. Está bien, no tiene sentido. Bueno, si vos realmente querés que yo me quede, no sé, demostrame lo que sentís por mí. Yo necesito que vos me demuestres lo que sentís por mí. Lo bueno, ¿cómo? 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 A ver, ¿cómo? No sé, a mí, yo no te voy a decir todas las cosas. No sé, fíjate vos. No, pero yo no quiero que estés lejos mío por tanto tiempo. Yo no quiero que te vayas. Bueno, dale. Pensá lo que vas a hacer. Hoy tenemos ensayo. Tenemos un concurso. Nada, a mí me gusta bailar con vos. Me gusta estar con vos. ¿Vas a venir? Dijimos que íbamos a ser una pareja seria, responsable, correcta. Yo quiero eso. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? No sé. Pero por qué nunca me lo dijiste, Margarita, con todo lo que yo te quería, sabías que te quería con toda mi alma. Porque no tenía derecho a pedirte nada. Porque yo tenía que asumir la responsabilidad de lo que había decidido. Por eso. Por eso. Escúchame. Yo necesito... Que por el amor que nos tuvimos... Vos me ayudes a guardar este secreto. León no sabe nada. Yo le dije... Que tuve un novio... Y que ese novio se fue. Te vine como anillo al dedo. Exactamente. ¿Me perdonas? ¿Cómo no te voy a perdonar? 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 Yo sé que hice mal. Yo sé que hice mal todo. Pero es lo que pude y es lo que puedo. Somos nosotros dos solitos, ¿entendés? Yo estoy de vuelta de todo, mi amor. Yo estoy de vuelta de todo. Quédate tranquila. Prometeme. Prometeme. Mírame bien. Prometeme. Que lo vamos a guardar el secreto. Te lo prometo. Pero ¿sabés por qué? Te lo prometo, además. Porque seguís siendo la chica más linda del barrio. La misma chica del barrio. Y porque sos la única... Que me robó el corazón. Oiga. ¿Me pisó? Me pisó, voy a arrancar la cabeza. Estás loco. Vos, para mí lo soltó. Solta. ¿Qué cabrón? Soltalo de ahí. Juan, Juan. Juan. No vale agarrar. No vale agarrar, ¿eh? ¿Qué es esta historia? Estamos todos locos. ¿Cómo estamos todos locos? Pero no te dije que reboté con Betty de la peor manera. No me lo dijiste. Bueno, te lo estoy diciendo ahora. Reboté de la peor manera. Así. Un mármol carral en la boca, me comí. Tranquilo, tranquilo. No coman nada. Vale, pues, para. Pará. Dejá a hablar a mí. ¿Dejá de estar conmigo? ¿Qué tengo que ver? Yo, Juan? Pero me sigues. Dejá de repetir todo. Dejá de repetir todo. Es un barrio. Hay gente. Escuchan, ¿sí? Bajamos el tono. ¿Puede ser? Yo te quería ayudar. Vestíte la gamba otra vez. Sí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tranquilizate un poco. Escuchame a mí. Mirame. No pierdas las ilusiones, Juan. Pero justamente vos me lo decís. Sí, justamente yo te lo digo. Estoy tranquilizando. No me toques, por favor. Porque estoy muy nervioso. Pará, no me pongas. Pará. Pará. Pará, no me pongas. No está bien. Anda, amigo. Anda, anda. No está bien, hijo. Pará, pará, pará. Ahí, ahí. ¿Dónde vas? Bueno, está bien. No me pregunto nada. Total, yo soy de palo, ¿no? ¿Qué me mirás, papá? ¿Por qué estás así? Porque estoy apurada. Bueno, mi amor, sos joven. Tenés tiempo. Tenés toda la vida por delante. Bueno, papá, no tengo tiempo ahora para sermones. Dale. Camincito, yo sé que nosotros no estamos igual que siempre. Pero yo quiero que sepas que pase lo que pase, vos seguís siendo lo más importante en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Vas con León? Porque cuando salís con Martín... Chao, papá. Chao. ¿Te pido un favor? Sí. ¿Nada más? Sí. ¿Me podés desear suerte? Para. Para algo que necesito que me desees suerte. Por eso te pido que me desees suerte. Suerte. Bueno, te quiero. Te quiero. Oh, flores, flores. Hola. Te estaba por ir a buscar. Vine yo. Ah, ajá. Y por lo visto no muy contenta por la cena de esta noche. No, no, no. Por favor, no tiene nada que ver con eso. ¿Y por qué entonces la carita? Por. Buenas noches. Buenas noches, Penélope. No me importa dónde y con quién se mete esa mujer. ¿De quién habla? De la encargada. Me buscaba a mí, señorita Pene. Sí. Dígame, ¿qué le hice yo, eh? ¿Qué tiene en contra de mí? Ay, me perdí. O sea, ¿de qué habla? Me encontré con Alberto Saladino y no le dio el CD. Señorita Penélope, Margarita no tiene por qué hacerle mandados a nadie. ¿Y favores? ¿Tampoco? En todo caso, a quien los merezca, sí. Ahora, discúlpenos que estamos un poquito ocupados. Gracias. Es que no, le quería decir que... Segundo F. Cero. Segundo A. Tercero B. Tercero B. Tercero B, qué raro esto. Ah. El edificio de Margarita. ¿Cómo cayó esto acá? Mi amor, ¿no me dijiste que querés que te prepare de cenar? De nada, 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 nada. Ángel, quédate tranquila. Hacemos un pedido, si no, un delivery. ¿Qué te parece, no? Mejor, mejor, porque todavía no se me pasó el dolor de cabeza. Bueno, pero vos tomaste algo para eso. No, no, es un mareo. Ya se me va a pasar. ¿No querés una aspirina? No. ¿Te traigo una? Lo mío no pasa con una aspirina. ¿Lo sabés? Mirá... Ángela, yo no quiero ser... Es que te causen los problemas a vos, viste. No quiero ser responsable de todo lo que te pasa. Quiero ayudarte, quiero colaborar. Y no quiero que sufra tan poco más, Marilina, como está sufriendo. ¿Vos sabés quién es la responsable? De que hace un mes en esta casa no se escuchen más que veritos. Vos lo sabés. No estoy hablando de vos y de tu salud, que es lo más importante en este momento. Nada más. No me quiero quedar de brazos cruzados, quiero hacer algo. ¿Por qué no vamos a ver otro médico? No. ¿Cómo no? No, no. Furnati se puede ofender. Pero sí, es un médico prestigioso, reconocido. Yo te lo reconozco, no digo que no, pero cuatro ojos es mucho más que dos. ¿Por qué no vamos por ese problema? ¿Y quién pone el cuerpo, eh? Yo. Yo. No quiero pasear mi cuerpo por todos los consultorios del país. No quiero que me toquen todos, ¿viste? No sé, pasaría a ser un... No sé, esos conejos hindúes de laboratorio que... Conejillos de la India. Bueno, eso. Eso, sí. Vamos. Voy a llamar a la roticería antes de que cierren, ¿sí? Llama, no hay problema. Yo lo que te quiero decir nada más es que vos estés bien. Si para vos, Curnati, es... Voy a estar bien, voy a estar bien. Sí, pero la idea es que vea a otra persona también, nada más. ¿Vos ocupado? ¿Estás ocupado? Voy yo, voy yo, voy yo. Déjame. Te paso y estiro un poco las piernas, estoy... ¿Eh? No, 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 no. A ver, vengo. Anda. Carlos, habla Ángela. Estamos en problemas, doctor Furnati. ¿Me decías? Eh... Mira, Mau... Sí. ¿Puedo? Yo, yo lo coloco, gracias, sí. Me... Me parece que hoy yo no voy a poder ser una muy buena compañía. O sea, quiero decir... Divertida. ¿Quién te dijo que para que seas buena compañía yo necesito que seas un payasito? Y porque quiero que estemos bien. Y yo te quiero a vos. Yo también quiero a la Margarita que tiene ganas de llorar. A la Margarita que se pueda sentar en mi mesa y decirme que se siente triste o que se siente feliz. ¿Y la deshojada? La deshojada también. La que está totalmente un palito también. La que me pueda contar cómo fue su día. ¿Te interesa cómo fue mi día? Pero a ver, ¿cuándo lo vas a entender de una vez por todas? Yo lo único que quiero en este mundo es formar parte de tu vida. Yo quiero que tus días y mis días sean los mismos. a ver, ¿qué te parece si retomamos aquella pretérita idea, vieja idea de dedicarnos solamente a nosotros, de olvidarnos de todos y de todo, ¿sí? Ay, Doc. Sí. Calza perfecta. Es una bendición haberte conocido. ¿Viniste? Sí. Bueno, vos una vez dijiste que querías que seamos una pareja responsable. Bueno, yo te dije que sí y acá estoy. Y para mí es muy importante que hayas venido. Tengo algo que decirte. Bueno, vamos preparándose, cada uno con su pareja. Bueno, me parece que no es ni el momento ni el lugar para hablar, ¿o no? ¿Quién te dijo de eso quería hablar? ¿Quién te dijo de eso quería hablar? Bueno, espero que sientas lo mismo que siento yo. Germín, yo esta magia ya la conozco, ¿eh? No te alcanza. No te alcanza. No te entiendo. No entiendo, León. Bueno, ¿qué crees que haga? No sé. No sé. A lo mejor ahora se dieron vuelta las cosas y soy yo el que está inseguro y necesito que me des seguridad. Porque por ahí tu viejo tiene razón y yo estoy equivocado y no te puedo dar lo que necesitas y... ¿Tan importante lo que dice mi viejo? Sí que es importante lo que dice tu viejo. Porque es la única razón por la que vos no te largás. Porque vos da dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Estamos siempre en el mismo lugar. No, no es así. Sí que es así. Sí que es así. Yo no tengo ganas de seguir bailando el tango toda mi vida escondido. Bueno, no entendés nada, entonces. ¿Qué pasa? No es importante lo que yo piense, lo que yo sienta. No te importa. Porque sin embargo seguís buscando una razón para seguir quedándote acá. Entonces, no sé, decime. Decime qué querés que haga, qué querés que te diga. Decímelo y te lo digo. Eso lo tenés que sentir vos. Vos sabrás. La historia vuelve a repetirse, ya va. Mi muñequita dulce y rubia. El mismo amor, la misma lluvia. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? Bien, bien. ¿Cómo te vas? ¿Margarita no está? No. Bueno. Vuelvo después, entonces. No, no. Vení, vení. Pasa mañana que te voy a la común. ¿Puedes, sí? Vení, pasa. Vamos a tomar un vino. Vení. Pero no quiero joderte nada. Vení, vení para acá. Yo no quiero estar molestado. Estás acá. ¿Qué estás haciendo? Estás preparando un poquito de asado. Un asadito al horno. ¿Te acociás? Sí, qué vamos a hacer. Ah, qué bien. Permiso, Alberto. Sentate, sentate. ¿Querés tomar un vinito? Bueno. Ya que insistí. ¿Eh? Ya que insistí. ¿Te va el totín? Me va como nos va a ir, ratín. ¿Sabés que vos y yo tenemos algo en común, no? ¿Por qué decir, Alberto? Sí, porque Margarita fue mi gran amor, ¿sabías? Y si yo algo quiero es que le vaya bien a Margarita. Y vos no te diste cuenta, te voy a que está muerta con vos. Yo no entiendo, Alberto, por qué me decís que está muerta conmigo. En la vida la muerte pasa por encima. Y si vos no lo maloteás, viste, va a ser la misma gilada que hice yo después. Sí, sí, es verdad. ¿Sabés qué pasa? Que yo no puedo, esto es medio complicado también, ¿sabés? ¿Por qué? Mi germo está enfermo. Ah, bueno, no sabíamos. Sí, sí. Pero lo que yo no quiero hacer, para que vos me entiendas, que nadie se haga lastimado de esta historia, lo mejor, la idea. Nada es perfecto. Nada es perfecto. ¡Alberto! Ay, por los clavos de Cristo, no. Yo me ocupo, yo me ocupo. ¡Alberto! ¡Va, va, 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 va! ¿Usted? Yo. Ah. Estoy con Alberto. Ah, ¿está acá? Está acá. Ay, dígale que lo busco. No, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque está descompuesto. No, no, no. ¡No! Sí. ¡Yo me ocupo, yo me ocupo, yo me ocupo! No me persigue, no, no, no. Papá, ¿eh? No vuelvo, loco, ¿no? Qué linda candidata tenés, ¿eh? Linda a mí. Dios mío. Hablando de linda, Margarita, cumpleaños de mañana. Me estás jodiendo. ¿En serio? No, lo sabía, ¿no? No me mandé al frente, no me incendié, ¿eh? No, cómo te vas a quemar, no olvidaste, no digo nada. Quedé tranquilo. Ahí hay cumpleaños. Ah, mirá vos. Eh, podés preparar un poquito de flores. Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Consejo. Sí. Yo fui el primer hombre de Margarita. Realmente yo quiero lo mejor para Margarita. Entonces vos no dejés pasar el tren, porque el tren no pasa dos veces por la guimatación. No da la gilada, quise yo. ¿Eh? ¿Está? Está. Pero, ¿por qué no cambiás esa carita y brindamos? Que acaba de comenzar un día muy especial. ¿Recordarte? Pero, si hay algo que tengo es memoria. Hoy. ¿Hoy? Hoy hace exactamente un mes que empezaste a trabajar como encargada. Por ende, hace exactamente un mes que nos conocemos. Y no necesito recordarte cómo cambió mi vida en este mes maravilloso. Gracias. Bueno, yo también estoy comenzando una noche muy linda con vos acá en tu casa. Y de verdad, vos has hecho de esta noche una noche especial. ¿Viste que no es necesario estar contando chistes todo el día para ser una buena compañía? No. Imaginate todas nuestras noches así. Yo quiero esto para mí. Quiero esto para nuestras vidas. Sería muy lindo. No sigas. Está bien. Está bien. Yo prefiero el silencio de tus ojos que me dicen que sí. Lo que menos quiero, Margarita, es apurarte. Que las cosas se den como se tengan que dar. Que sucedan como tienen que suceder tiempo al tiempo. ¿Eh? Tiempo al tiempo. Ay. ¿Qué? Ay, me gustás tanto. ¡Jazmín! ¡Jazmín! Perdón, ¿eh? ¿Qué vas a llegar más tarde? Ah, no, no hace falta que me des explicaciones, papá. Somos grandes, ¿no? Para hacer de nuestra vida lo que querramos y con quién querramos. ¿O no, Margarita? Perdón, ¿por qué le hablas así? No, no le estoy hablando a ella. Te estoy hablando a vos. ¿Cómo? Bueno, yo me retiro y me parece que ya es hora de que me vaya. No, ¿cómo te vas a retirar si estábamos hablando? Tengo que madrugar. Igual yo madrugo todas las mañanas, así que es una mañana más. Margarita, disculpa si te hice sentir incómoda. Todo bien, todo bien. Igual tengo que irme. Buenas noches. Buenas noches. No, pero, ¿por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué no pensás si no estás siendo un poco egoísta conmigo, papá? ¿De qué me estás hablando? ¡Hija! Hola. 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 ¿Qué? ¿Habló con Alberto? Sí. Sí, me invitó a pasar. Me quedo yo bien, ¿eh? La verdad. Le vine a traer unas boletas, Margarita. ¡Ah! Eso era. ¿Qué le dijo Alberto? Este... Bueno, hablamos de usted. Me dijo que había salido. ¿Salió con esa Sonia usted? ¿Qué pasó? No, ve, 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 ve. Pide, 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 pide. Queda puro ahí, ¿no? Encienda la luz, Beto. No, 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 me quiere ir a mi casa. No diga nada. No diga nada. ¿Esto a qué se debe? ¿A el ahorro de energía? ¿A qué se debe? Eh... ¿Eh? Cuando te pones así en Mosquita Muerta, Mar, te pegaría un codazo. Y vos, Beto, no te estás haciendo el vivo con mi mami, ¿no? Pero vos no podés hablar así de tu madre. ¿La conocés o no? ¿Sabés cómo es? No, sí, yo la conozco. ¿Y entonces? ¿La conozco? Vos también la conocés. Sí. Y está todo bien, o sea. Por mí, hagan lo que quieran. Está todo bien. Está todo bien. A oscuras, no. ¿La camisa es siempre la misma o tenés cinco diferentes? Tengo más de cinco. Anda. No se hagas problema. Debes estar mal por algo también. Tienes sus razones, ¿no? Se me va. ¿A dónde? De gira. Con el tango, con Alberto. Disculpe. ¿Presentarle a Beto análisis truchos? Y bueno, que la rica no gana, mi amor. Es que me da miedo jugar con esas cosas. ¿Por qué? Los de laboratorios son seres humanos, se pueden confundir también. Sí. Decime, ¿vos estás solita? ¿Qué? ¿Qué? No, digo que si estás sola, podría pasar a ver tu ratito. Seguro que estás sola. Si no, no estarás hablando conmigo. ¿Con quién hablás? Con la de las cremas. Bueno, entonces quedamos así, ¿eh? Mañana voy a buscar las cremas. No sabés con qué ganas te voy a estar esperando mañana en mi consultorio, amor. Hasta luego. ¿Con la de las cremas? Sí. ¿No es un poco tarde para hablar con la de las cremas? Hay gente desubicada, ¿eh? ¿Vos te crees que le importó? No le importó nada a la hora. Mira. ¿Y vos no venías de la roticería de comprar comida? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí, no. ¿No? No porque estaba cerrada, digo. Fui, pero estaba cerrada. Eh, hasta mañana, mamá. Ey. ¿Podemos hablar un poquito? No, ahora no, mamá. Ya está. Ey. Por favor. Por lo menos quiero dar mi opinión, digo. Con relación al tema de la gira. Ey. Por lo menos quiero decir que no... No estoy de acuerdo que te vayas en esa gira. Sí, tampoco estaba de acuerdo con que yo conozca a mi viejo y resultó ser un tipazo. No estoy de acuerdo con que yo conozca a mi viejo y resultó ser un tipazo a mi viejo. Aparte de lo que me dijiste que querés tomar distancia y todo eso, ¿existe que hay un poco de castigo para mí? ¿Castigo de qué, mamá? Yo en unos meses que me voy no, no es tanto. Es que me va a costar... Estar, vivir sin vos. Me va a costar acostumbrarme, como somos así. No tenerte a la mañana. Charlar, tomar mate. Me va a costar mucho. Nunca nos separamos así. Por tanto tiempo. ¿Y 25 años y 9 meses te parece poco tiempo? Me parece que ya es hora de que... cortemos un poco el cordón, ¿o no? Si vos querés. Ok. ¿Estás decidido, entonces? Mi deseo para este cumpleaños es que me ame aunque sea la mitad de lo que yo la amo a usted. Dios. ¿Desde cuándo yo tan egoísta, Beto? ¿Eh? Querida Margarita, le deseo que tengan un cumpleaños feliz junto a sus seres queridos. Un cubito de hielo. Derrito más que esto, mira. Concentrate, Beto, un segundo. Aunque nuestros caminos corran como dos líneas paralelas, nuestros corazones estarán siempre unidos, fundidos en uno. Fundidos en uno. La verdad, lo más lindo y sincero que escribí en mi vida me lo va a tirar por la cabeza. Yo voy a estar siempre pensando en usted. Lo que quiero es que si yo le mando una flor a usted, usted la pueda recibir, la pueda aceptar, ¿bien? Porque eso va a ser para mí una señal de que usted... Usted también está pensando a mí. Golpea mi puerta Y apareciste tú Desvelo de mi noche sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirar Todo por nada Que apareciste tú Y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas A ver, ¿lo conoces? ¿Es rico? Sí, es rico. Se lo compré a Margarita. ¿Y...? ¿Pasó el mal humor de anoche? Sí. Sí, estoy un poco triste ahora. Corazón. Yo quiero que sepas que yo todo lo que hago lo hago porque te amo, mi hijita. Yo sé, papá. Yo también te amo. Pero no sé, siento que a veces no te das cuenta y haces cosas que me lastiman. Bueno, ya con el tiempo vamos a saber si él es un hombre para vos. Papá, yo estoy pasando por el mejor momento de mi vida, el más hermoso de todos. No quiero que se arruine. Prometeme solamente que lo vas a conocer. Solamente eso, lo vas a conocer y después si te querés oponer o lo que sea, está bien. Pero prométemelo. Te lo prometo. ¿Qué pasa? No, 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 no. Hola, mi amor Hola, ¿cómo estás? Bien Nada, te quería decir que hoy fui a la iglesia, viste A rezar por mi salud Sí Y entre tanto rezo y tanta paz Tuve como una revelación Y me dije ¿Y si Beto tiene razón? ¿Y si vamos a ver a otro médico? Ah, mirá, de sola Bueno, me alegro Sí Me gusta que sea así, que lo reconozca Vamos a agarrar la cartilla y elegimos al mejor médico ¿Qué te parece? Gracias por cuidarme, Beto Te voy a preparar unos mates, ¿sí? Sí No la encontré a Margarita por ninguna parte Ya no le pude dar la carta ¿Qué tal? No, estabas con la ansiedad, 8.000 ¿Qué querés que te diga? Todo desesperado para que no... ¿Perdón? ¿Desesperado por qué? Está bien ¿Para quién es? Bueno, me prestás atención Me olvido Me olvido ¿Te encargas vos de los que faltan? Estoy contando mi plata Termino y llamo a todos los que faltan, ¿sí? Ya está ¿Eh? Nada Eso Hola, Doc Hola Ah, León, León, León Por favor León Camín me contó que era el cumpleaños de tu madre Y yo, bueno, por esta noche Evitemos las diferencias ¿Y qué te parece si lo festejamos todos juntos? Eh, me parece más raro Me parece muy bien Estamos en la misma sintonía, veo Bueno, entonces lo espero con todos los demás invitados ¿Todos los demás quién? ¿Quiénes? Todos los demás Digo, toda la gente que quiere a mi mamá La gente que quiere bien a mi mamá Va a estar hoy a la noche A las 10 En la puerta ¿Sí? Y le digo otra cosa Es una fiesta sorpresa ¿Qué quiero decir con esto? Trate de no arruinarlo, ¿sí? Espera Es bravo, es bravo, Cruz Después se le pasa Seré curiosa ¿A dónde pensaba invitar a Margarita? No, a una discoteca No sé, pensé que le iba a encantar Yo no puedo creer que haya hombres como usted Bueno, vamos, candidatos a vos no deben faltar Es verdad, no me faltan Pero interesantes, ninguno Bueno, solo es cuestión que lo encuentres O que él se entere, ¿no? Sí, claro No tiene destinatario ni remitente ¿Para quién es? ¿Desde cuándo vos revisás la correspondencia, Ángela? Bueno, fue sin querer ¿Hay algo que esconder? No Sí, 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 sí Es una carta de amor Es una carta de amor que yo le quería dar a Betty Y que, bueno, Beto me ayudaba a redactar Igualmente no quiero deprimirte Pero a vos, con eso, Betty, igual no te va a dar bola ¿Con eso? Con la carta Ah, pero mirá Me quiero una bendiga Vamos, vení Vení, vení No, 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 hijo, escúchame No, olvídate lo que dijo mamá Olvídate Sí, pero después te cuento Te espero esta noche Bueno, adelante Dale, un beso ¿Pero qué pensaste? ¿Pero por qué pensaste? El cagazo me lo pegué El cagazo me lo pegué Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Qué haces, León? ¿Bien? ¿Me entendés? No, estoy, estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una introducción Ah, bueno, perdón, me sabía No, no, no Les vengo a comentar algo Sí No, porque yo vivo en el otro edificio Ya lo sé, León Vengo a comentarte algo Hoy es el cumpleaños de mi mamá Ah, ¿me lo voy a hacer? Sí Sí, sí Este, y le estoy organizando una fiesta sorpresa Quiero decir con esto Mamá no sabe Sí ¿Está bien? Y claro, si es sorpresa no tiene que saber Claro, porque ella piensa que yo no ¿Entienden? Ah Es sorpresa, o sea, que yo le digo Hola, no pasó nada Le dije feliz Es un cumpleaños sorpresa Está bien Yo te quiero decir a vos Hablo bajito Sí Si querés venir acompañado, vení acompañado Sí La idea es que mamá pase un grato momento No entiendo Un lindo Vos ven Si vos querés venir acompañado, venís acompañado Si no querés venir acompañado, no venís acompañado Está tranquilo ¿Qué es el gesto, che? Sí, es verdad Bueno, quedó claro O sea, es una fiesta sorpresa Si mi mamá les pregunta algo Ustedes no saben nada Porque si no, yo les conté que es el cumpleaños No, claro O sea, sorpresa Que aparezcamos todos así Eh, Margarita, feliz cumpleaños Quedate tranquilo ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, no le digan nada No, por supuesto ¿Nos vemos? Quiero decir que nos vemos ¿Qué es lo? Nos vemos después en el cumpleaños sorpresa Sí, Lio ¿Dale? Sí O sea, no le digan nada Porque es el sorpresa De esto tampoco le digan nada Me vuelve loco ¿Vos entendiste algo? Sí, entendí todo Sí, dame esto Alivino votarlo Yo no veo ningún viaje Sabía, sabía, sabía Sí, pero lo que hay Es un gran distanciamiento Es hora de actuar, princesa Tenés que abrir tu corazón Y decirle lo que sentís Te lo estás pidiendo a gritos Hola, Camín ¿Qué tal? Hola, Camín ¿No viste mi camisa azul? La estoy buscando anoche Y yo la dejé en su lugar Tampoco la camisa blanca Es porn Ni las medias azules No, no, no ¿Y eso? ¡Truco! Quiero, quiero retruco Ah, bueno Voy a tener que revisar Todas las casas Será posible Siempre se pone así Está muy nerviosa Antes de irse a dormir Revisa toda la ropa Todo Y últimamente Cuando tiene citas Y todo eso También la revisa Así que imagina Decime cómo le puede ir Esta noche En su cita Ah, sí Mejor no consultemos Ay, mi amor ¿Qué? Qué lindo te pusiste Para cenar en familia Bueno, muchas gracias Pero ¿Sabés qué, Ángel? Te iba a decir Que no voy a cenar acá yo ¿Ah, no? ¿Por qué no? ¿Vos te sentís mejor? Sí Digamos que sí Digamos o sí, Ángela Bueno, sí, sí Ah, bueno Eh... ¿Qué? Llamaron a los muchachos del sindicato Hace unas horas Que hay una reunión Yo no sabía Así de última, ¿viste? Bueno Cenamos todos juntos Aprovechamos y explicamos algo Ahora, te pido un favor Si me acordás algo ¿Por qué de vuelta no? Pasás por la ladrilla Y comprás el dedito Que a nosotros nos gusta Y lo comemos en la cama Comemos Dale, hecha ¿Sí? Dale No tomes mucho, ¿eh? Porque te quiero fuerte Chao ¡Pero no quiero! Bueno, quiero salgo más arriba No, no, no No quiero un cumpleaños hoy Bueno, perfecto Te paso a buscar entonces En un ratito Listo, yo elijo el lugar Chao Nena, por Dios No tienes tanto de la soga Que Hipólito te demostró Que no es tan sumiso Como parece Ya sé, mamá Pero es la verdad Que no estoy para torta Y menos la de Margarita ¿Viste? ¿Cómo? Sí, sí Es el cumpleaños Y es obvio que va a estar León Y obvio que va a estar Jamin Y obvio que se van a estar besando Así que no quiero ver eso Chao, mamá Chao Ay, ay Esa torra Te odio Bueno Presente No sé ¿Para qué querías que me pusiera linda? Vos pensás que yo me olvidé De tu cumpleaños, ¿no? Sí Pensé que te olvidaste Te equivocaste Es una Margarita para Margarita Y esa no es la única sorpresa, ¿eh? ¿Te dices mchulines? Anda, fíjate Anda, fíjate Fíjate Te voy a matar ¡Felic cumpleaños! Gracias ¡Listo, listo! ¡Listo, nada, nada! ¡Listo, nada, nada! Bueno ¡Va, come! ¡Va, come! Gracias, no Te cumplan todas las deseas Gracias Feliz cumple ¡Felicidades, Febona! Amiga Voy a dejar su plantera Felicidades Gracias, Juanca Adelante Hola, Margarita Hola, Beto Gracias Que este sea el primer cumpleaños De muchos que pasemos juntos Mirá que grito, ¿eh? Como que cierro la puerta, grito Bueno, primero me escuchás y después gritás O hacés lo que querés ¿Qué querés? Mirá, León Yo tenía una vida bastante buena antes de conocerte Sabía, ¿no? Sí, sí Tenía un proyecto De alguna casa Un auto Un perro lanudo Está bien ¿A qué viene todo esto? A que tenía todo eso Y podría haberme convertido en mamá A tener un bebé Y pensar de esa manera Que podía ser una mujer feliz Pero hoy Hoy me doy cuenta que Que nunca hubiera sido feliz Porque sin vos, León Sin tus abrazos Sin tus caricias Nunca hubiera conocido Lo que es el amor Lo peor de todo Es que quizás nunca Nunca me hubiera dado cuenta Que no lo sabía Desde que te conocí O mejor dicho Desde que me animé a conocerte Soy feliz Y estar con vos me hace feliz Y que me mires Me hace feliz Y Vos me haces feliz Me haces feliz Te amo Te amo, mi amor Te amo y nunca en mi vida Pensé que podía amar a alguien así Cuando el bebé de mamá León le hace esta cosa Mamá, mamá Se siente muy orgullosa De él ¿No es cierto? Claro Obvio Salute Albert ¿Cómo va? Bien ¿Todo bien? Bien, mira ¿Te viniste armado? ¿Vas a cantar? Sí, sí Me dijo León que vas a cantar ¿Vas a cantar? Perfecto ¿Por qué? Necesito que me hagas un favor Margarita, perdón Perdón por no haberte podido traer un regalo No, 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 no El regalo es a vos Alérgico Gracias 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 Hola Hola Hola, ¿qué tal? Felicidades ¿Cómo está? Bien Bien Bueno, voy a cantar una canción Dedicada para todos los presentes Una canción que tiene un mensaje lindo Un mensaje misterioso Que muchos lo van a entender Y muchos no Pero la mayoría lo van a entender Y dice Tú Tan solo tú Es lo que necesito hoy Tú Tan solo tú Y lo demás se terminó Parada en el umbral Yo te voy a ver La ira, 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 ira Y lo demás se terminó Vendré una noche más Deberé bailar En la terraza yo Te voy a besar La ira, 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 ira Y lo demás se terminó Bate a mi puerta hoy Y a mi soledad Entonces te amaré Por la eternidad La ira, 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 ira Y lo demás se terminó Se terminó Se terminó Y lo demás Permiso Un momento, por favor Seguramente ustedes se preguntarán ¿Cuál es el secreto Que esconde esta canción? Y lo que es más importante aún ¿Quiénes son Los dueños de ese secreto? Yo se los voy a decir Ellos son Margarita Carloni Y mi marido Sí Ya no tengo ninguna duda El encargado ejemplar Y la mosquita muerta Son amantes Por amor a vos Por amor a vos Amor Si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo Y guardamos silencio Por amor a vos Por amor a vos De noche en silencio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me da esto enfermeda ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Cenos Hola Me voy Me voy Ya veo Pero esta vez no voy a hacer lo mismo de la vez pasada Esta vez vas a tener noticias mías Bueno, ya se espero Así que... Bueno ¿No me vas a dar un abrazo? Eso es lo mejor que me pasó en la vida ¿Sabías? Es que a mi casa es mi mamá Pero ya meterse con un tipo casado no... No, por eso Menos teniendo un pretendiente como mi papá Ah, bueno Tomá Esto es Para León ¿Para León? Sí Porque quizá algún día Se entera Descubre la verdad Y le pido disculpas Por si las buscan ¿Vos y León ¿Están juntos? Sí ¿Me hacés bien? Cuando estés en esos viajes En la luna, en Júpiter, donde sea Y yo escuché una canción cualquiera La que sea Yo voy a ser feliz Y ahora estoy triste, ¿sí? Me pone triste que te vayas Pero para mí ya está Para mí estás acá y... Que yo voy a ser un amigo para toda tu vida ¿Está? ¡Quieto! Un paso más y disparo Pero por favor, le pido Margarita ¡Quieto! Por favor, le pido yo No puedo ser su amiga Pero es lo último que yo quisiera en mi vida Lastímala a usted Pero sale mal Terminemos esto acá Empecemos Estoy dispuesto a todo en serio, le digo Soy capaz de dejar todo y no con ustedes lo que quiero ¿Qué le parece? Después de esto que nos está pasando No hay fuerza en el planeta que me separe de vos Ay, qué suerte Escúchame porque te va a interesar lo que tengo para decirte Tengo prueba Porque mi hijo es hijo tuyo ¿Qué? ¿Tuyo? ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, vos y yo ¿Eh? Tenemos un hijo Y esta, esta me lo robó ¡Me la robó! Por amor a vos Por amor a vos Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos